¡Abrí, hombre! ¡Abrí, hombre! ¡Abrí, hombre! ¡Abrí, hombre! ¡Abrí, hombre! ¡Abrí, hombre! ¡Pero es la orden! ¡Ey! ¡Tenemos la orden! ¡Abrí! ¡Abrí, hombre! ¡Rápido, hombre! ¡Está bien, señor! ¡Rápido! 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 ¡Van atrás! ¡Van, esposa, esposa! Espérate con mi esposa y mi niño. ¿No solamente los dos estamos? ¿Cuál es el problema? No, 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 está bien, está bien. ¿Cuál es el problema? La Unidad Fiscal contra el Tráfico Ilegal y la Trata de Personas esta noche ha realizado un operativo en el cual se ha detenido a 13 sujetos que forman parte de una estructura de traficantes que operaban principalmente en la zona occidental del país. Estos se dedicaban desde hace varios años a ofrecer viajes de manera ilegal a sus víctimas. Estos viajes oscilaban entre 8.000 y 14.500 ofrecían también a las víctimas tramitarles cartas con las cuales les hacían creer que en el territorio de Estados Unidos iban a obtener con seguridad asilo o refugio. Estas cartas eran tramitadas por dos miembros de la estructura que también son agentes de la corporación policial y que se dedicaban a elaborar denuncias con contenidos falsos, haciendo creer que las víctimas tenían en territorio salvadoreño una condición de riesgo para que pudieran alegar o solicitar en Estados Unidos un refugio. Se han detenido a 13 personas por los delitos de tráfico ilegal de personas, también agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho propio y además incumplimiento de deberes. Esta estructura también tenía entre sus colaboradores personas que se dedicaban a garantizar el movimiento del dinero que pagaban las personas migrantes por estos viajes ilegales y que servía también para la tramitación de documentación falsa, así como también para pagar diversos contactos que se tenían a nivel internacional para garantizar el movimiento ilegal de las personas por diferentes territorios extranjeros. O sea, se han detenido a los 13 sujetos identificados que formaban esta estructura, liderada por el imputado Manuel de Jesús Silva, alias Tony. Gracias.